El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia conmemorativa del 202 aniversario de la muerte del generalísimo don José María Morelos y Pavón, en el municipio de Ecatepec de Morelos, donde escuchó el discurso del gobernador Alfredo del Mazo Maza, así como al secretario de Salud José Narro Robles. Tras poner atención a ambas autoridades, depositó una ofrenda floral en los pies de la máscara mortuaria del generalísimo don José María Morelos y Pavón, y montó una guardia de honor. Luego de presenciar una salva de fusilería en honor del siervo de la nación, el mandatario firmó el libro de visitantes distinguidos, Notimex.